A José Horacio Rodríguez se le ha armado, como se dice en buen dominicano, un lío del gordo de aquello. Ahora, yo no voy a irme al debate propiamente en torno a sus declaraciones en donde al congresista dominicano, diputado, le acusan de traidor a la patria. No, yo no voy por ahí. Porque incluso si así fuese, de cara a la magnitud de lo que voy a plantear, eso sería irrelevante. Yo se lo voy a repetir. Yo no voy por el tema de la traición, porque eso no pesa. Eso no pesa a raíz de todo lo que está ocurriendo. Señores, a Estados Unidos, y aquí comienzo a explicar por dónde debe ir la atención de nosotros en torno a las declaraciones de José Horacio Rodríguez. Presten atención, eh. Miren, a Estados Unidos se le cayó un gran plan. Y nos salvamos literalmente hablando de milagro. ¿Cuáles fueron los factores que desactivaron el plan de Joe Biden? Bueno, entre otras cosas, el reportaje del Times, del New se reveló que existía la intención de armar un cuerpo de varias naciones en donde Estados Unidos solo fungiese como qué? Bueno, el gran armador. Pero se cayó eso. Y la otra razón es el hecho de que los votantes dominicanos comenzaron a emigrar hacia el Partido Demócrata. Y ocurre que, amén de la afinidad ideológica del Partido Demócrata con quienes defienden los intereses o la noción de un Haití víctima, a pesar de eso, la realidad es que, por suerte para nosotros, nuestros votos cuentan más, porque hay más dominicanos que votan que nacionales del otro país. Esas razones y otras por abajo nos hicieron salir de las patas de los caballos, nos hicieron salir de abajo de la patana. Y momentáneamente nos salvamos. Junto también, obviamente, a el tema chino. Bueno, el viraje brusco, que se me quedaba esa, el viraje brusco que hizo Luis Abinader hacia China. Porque Estados Unidos no se esperaba eso. Y no se esperaba eso porque la administración Biden nos veía como un lacayo más allá de lo servil. Ellos no esperaban eso. Ellos no esperaban que nosotros tuviésemos un nivel de reactancia tal que se le respondiese de esa forma. Esos tres factores que ya cité nos salvaron. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con José Horacio Rodríguez? Yo no sé si ustedes saben que ya está planteada una ocupación de Haití por parte de Canadá. Ya eso se habló en la ONU y se tiene fecha. Sería tentativamente el 10 de enero. Canadá y Estados Unidos tienen una relación muy afín. No es que Canadá sea servil a Estados Unidos. No, no, no. Pero en términos geopolíticos se entiende muy bien. ¿Qué pasa? Allí donde se da el revés con Joe Biden, se hace necesario agotar el mismo plan, pero por otros medios. Viene la ocupación. Se supone que esa ocupación libraría momentáneamente a República Dominicana de responsabilidades en ese tema. Porque lo que espera todo el mundo entonces es que la fuerza que ocupe se trate de eso. Pero eso se da en teoría. O sería, digamos, algo hipotético. ¿Por qué razón? Y aquí es donde entran las fatídicas declaraciones de José Horacio Rodríguez. Yo no me voy a sumar alegremente a la acusación que se le hace al joven diputado dominicano de traidor a la patria. Voy a ser un poco más cauto, entre otras cosas, porque me digamos que me causa ruido creer que un joven político que está haciendo sus pininos, que tiene, digamos, una buena formación, sea ese agente de Troya consciente. Pero al mismo tiempo le digo a José Horacio Rodríguez que el hecho de que él no tenga la intención de traicionar, como se le está acusando, no significa que en la práctica no termina siendo algo que pueda servir para tales fines. ¿Y a qué me refiero con esto, José Horacio? A que a nosotros momentáneamente nos han retirado las acusaciones de derechos humanos o vejámenes en los derechos humanos de los nacionales de la vecina nación. Recientemente la embajadora de la Unión Europea ante República Dominicana dijo a la comunidad internacional que nosotros somos parte de la solución al drama haitiano. Pero un día o dos antes que eso, ya una comisión bicameral en el Senado norteamericano compuesta por senadores demócratas y republicanos había dicho exactamente lo mismo. Entiéndase que se estaba dando un giro en la narrativa y en efecto eso estaba alterando la percepción en torno a la naturaleza de las relaciones entre República Dominicana y su vecino. Pero ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué ocurre, José Horacio Rodríguez, cuando es precisamente un dominicano y para colmo un congresista, un diputado electo, quien dice que en República Dominicana se tiene problemas para documentar o dotar de documentos a los nacionales haitianos? Inmediatamente esas declaraciones son tomadas fuera de contexto. Y cuando digo fuera de contexto me refiero a que José Horacio dijo en esa entrevista cosas que todos acá en República Dominicana sabemos. El problema, José Horacio, es que cuando tú dices eso en un medio canadiense, punto número uno, cuando tú dices eso a un medio de un país en el cual la narrativa instaurada ha sido totalmente crítica hacia República Dominicana. Punto número tres, y creo que este no te lo sabía, José Horacio Rodríguez. Cuando tú dices eso, precisamente en el mismo tiempo, o sea, tú con tus declaraciones de un medio canadiense que vino a República Dominicana a entrevistarte solamente a ti, coinciden con la visita de Claude Joseph a Canadá, a que tú no te sabías esa, José Horacio. Sí, Claude Joseph está en Canadá, señores. Yo no sé si al momento de grabar este capítulo ya él se ha ido, pero Claude Joseph está en Canadá. Y así como hay haitianos en Canadá que lo repudian, hay otros que lo aplauden. Qué coincidencia que estando Claude Joseph en Canadá, un medio de Canadá viene a República Dominicana y entrevista solamente a José Horacio Rodríguez. Y el hecho de que hayan entrevistado solamente a José Horacio Rodríguez revela la intención de manipularlo absolutamente todo. Porque en un reportaje sobre una problemática X es algo que se da a priori. El medio como tal, la producción de ese programa siempre se plantea, por un asunto que incluso es hasta más atractivo para el espectador, siempre se plantea entrevistar a partes encontradas. Nunca entrevistar a una persona que brinde sólo una visión de los hechos, porque en producción se entiende que eso es incluso hasta aburrido. Señores, eso es un principio básico del periodismo, la confrontación de las fuentes y al final del reportaje en cuestión o toma una postura el entrevistador principal o se queda abierto para que sea el público el que tome su postura. Pero el hecho de que en ese reportaje se entreviste sólo a José Horacio Rodríguez ya deja de entrada manifiesto que ahí lo que se procuraba era instaurar una narrativa. Y José Horacio Rodríguez se prestó, yo diría, inocentemente para todo eso. Hay quienes dirán que es un caballo de Troya adrede, yo diría que es un caballo de Troya inconsciente, porque para colmo lo que plantea José Horacio Rodríguez es básicamente o casi, casi lo mismo que lo que dice Clau Yosef. Clau Yosef. Entonces, al mismo tiempo que las declaraciones de Clau Yosef puedan ser puestas en duda. Bueno, ahí viene un congresista dominicano a decir que no, a decir que eso es así. ¿Quién mejor para que no exista duda alguna de que somos el verdugo y ellos la víctima, que un político dominicano quien diga cosas que puedan ser tomadas, tomadas para darle veracidad a la narrativa de la cual nosotros estamos siendo víctimas y en donde, irónicamente, el verdugo es el vecino de al lado? Por eso digo que el tema no es la declaración en sí. Por eso digo que el debate aquí, lo que trasciende, no es si José Horacio Rodríguez es un traidor como tal. No. Aquí lo que importa es que lamentablemente para nosotros las declaraciones de José Horacio Rodríguez en el momento que se brindan sirven para sustentar una narrativa que no sólo afecta nuestros intereses, sino que nos compromete a nivel ontológico porque afectan directamente la pervivencia de algo que se llama República Dominicana. Y esto último yo puedo amplificarlo en un comentario que tengo pendiente y que vamos a grabar en donde hablamos de la problemática de las armas en el vecino país y cómo eso puede comprometer a República Dominicana. Porque hay una tecla que no se ha tocado y la vamos a desarrollar en ese capítulo. Ahora bien, señores, no nos vayamos con el amague, no nos vayamos con el morbo. Esto no se trata de que hay un traidor llamado José Horacio Rodríguez, no. Esto trasciende todo eso. Sus declaraciones son totalmente inoportunas. Yo diría que, y con esto estoy especulando un poco ya, que el muchacho, y con esto me refiero a José Horacio, se sintió importantizado. Y sintiéndose importantizado, quizás de repente dijo, incluso, de manera inconsciente, lo que le infería que ese medio quería escuchar. Vienen de Canadá. En Canadá se dice que la víctima son ellos y que nosotros somos el verdugo. Y José Horacio, incluso, digamos, no queriendo intencionalmente vendernos como el verdugo, trató de maquillar las cosas, le salió eso y terminó pichándole el juego al enemigo. Porque en lo que sí puedo recriminar a José Horacio Rodríguez, más allá de acusarlo de traidor, es si él entiende que de aquel lado, en efecto, no hay nadie que quiera hacerle daño a los intereses de República Dominicana. Si él me salta con eso, si me dice conspiranoico, yo le diré, bueno, yo prefiero ser conspiranoico antes que ser tan cándido e ingenuo como tú. De hecho, siendo político, aspirando a ser, qué sé yo, presidente de República Dominicana en ocho años, tú eres un peligro. Porque nadie que entienda que de aquel lado no nos quieren hacer daño puede llegar a ser presidente de este país. Ningún político que entienda que de aquel lado solo hay víctimas, un pueblo atrapado en la pobreza, desconociendo que tal cosa es responsabilidad de ellos, pero que al no reconocerlo no han sido autocríticos y al no ser autocríticos han creado un resentimiento en el cual nos vengan a nosotros como culpables y que eso representa un peligro para República Dominicana, esa persona no puede llegar a ser presidente de este país. No se vayan con el amague. Lo realmente nocivo, fatídico, es el timing. Oigan bien, el timing, en este caso, déjame ver, hablando de tiempo, el timing en el cual esas declaraciones llegan a la luz. Es el timing en el cual Claudio Josef está en Canadá. Que uno pudiera pensar que Claudio Josef, oigan esto, Claudio Josef fue precisamente a Canadá a hacer lobby para que se diera ese contenido, para que viniese alguien a Dominicana a entrevistar a un político de corte progresista y que en el contexto ese mismo político fuese manipulado, lo cual es posible, hay técnicas para eso, para llevarlo a decir algo que termine siendo comprometedor de cara a nosotros. Aquí lo que tenemos, señores, es una gran estrategia con la cual lo que se procura es que sea un dominicano el que termine diciendo cosas que sean cónsonas a quienes nos acusan, para utilizar esto a su vez de prueba contra nuestros propios intereses. Ni más ni menos, eso fue lo que pasó. ¡Gracias por ver el video!